Sin quererlo, Helblum deschabó la mentira de Longobardi. A fin del año pasado, los medios hegemónicos y el propio Longobardi montaron una operación de victimización del periodista del establishment. Como no le renovaron el contrato en Radio 10, decidieron que ese hecho fue un acto de censura. Eh, obviamente que a los pocos días ya había arreglado con Radio Mitre. Así lo victimizaban. Perfil.com Tras ser despedido de Radio 10, Longobardi pasaría a Continental. Clarín.com Con contrato hasta 2016, ayer echaron a Longobardi de Radio 10. La abrupta decisión que tomaron en Radio 10 de echarlo a Marcelo Longobardi, con quien nosotros nos solidarizamos, como siempre hacemos con quienes sufren este tipo de situaciones. Fue tremenda tu salida. Tal vez no quisimos ver que venía un problema. Y bueno, y un día vino el problema. No, te entiendo. Yo decía, en ese momento no deseo que le pase a nadie. Porque es algo horrible. La gente no tiene idea de cómo te desestructura tu vida. Perfil.com entrevista a Marcelo Longobardi, periodista. Este miércoles tuviste dos reuniones por tu futuro laboral. Estoy tratando de no volverme loco. Soy un tipo común y corriente. Necesito trabajar. ¿No esperabas la decisión de la empresa de echarte? Sí. ¿Sabes por qué pasé en Navidad en el Hotel 5 Estrellas de Tigre? Porque tuve que irme de mi casa. Una demostración de cariño impresionante de gente que me llamaba o me traía regalos o tortas a mi casa. Pero se me dio vuelta todo. Estoy a las puteadas. Porque desde hace una semana no puedo tomar mis clases de golf sobre la Ruta 27. Yo decía en ese momento no deseo que le pase a nadie. Porque es algo horrible. La gente no tiene idea cómo te desestructura tu vida. Son las 6 de la tarde. Y cuenta que está solo en su casa almorzando un sándwich y en bata. Hoy a la mañana conocí al jardinero después de 5 años. Porque venía en el horario en que estaba en la radio. ¿Podés creer? Es muy loco. Nos hemos dado cuenta de que se temió. Quiero despedirme de esta etapa de la radio. Que ha sido una etapa maravillosa para todos. Para Rolo, para María, para el doctor. Para el chico de la solución. Para el doctor. ¿Y qué se temió? Sí, exactamente. Pero bueno, ha sido algo... Una experiencia. Es una habitual. Sí. Así que... Ahí estamos. La emoción de Marcelo es la que siento yo desde ayer. Porque ayer a mí me subió la presión. Me reventó la presión. ¿En serio? Sí, claro. Van por los contenidos. Longo Bardi habla de su salida de Radio 10. Es como si mañana vinieran y me dijeran, che, no te renovamos el contrato. No hay censura, hermano. No nos podemos poner como víctimas nosotros. Me sacaron por mis emisiones políticas. Dejate de hinchar las pelotas. No. Esto de ponernos en víctimas nosotros, privilegiados, que hacemos lo que nos gusta y que además nos pagan muy bien, ponernos en el rol de víctima cuando además sabemos cómo son las cosas, cómo es el medio en el cual trabajamos. Sin embargo, hoy Samuel Heblum, sin quererlo, deschavó la falsa noticia de censura. Y con el tema Marcelo le expliqué en un tíster. Marcelo hace varios meses que sabía que iba a ir a Mitre, o que quería ir a Mitre, que sabía que iba a ir a Mitre, que sabía que iba a ir a Mitre, o que quería ir a Mitre. Con contrato hasta 2016. Ayer echaron a Longo Bardi de Radio 10. La abrupta decisión que tomaron en Radio 10 de echarlo a Marcelo Longo Bardi. Marcelo hace varios meses que sabía que iba a ir a Mitre, o que quería ir a Mitre, que sabía que iba a ir a Mitre, que sabía que iba a ir a Mitre. En este contexto es interesante ver el doble estándar que aplica el hermanito Sonsón de Clarín, que cuando habla de algún periodista de Radio Mitre que cambia otra frecuencia, se refiere a ello como si fuera una decisión consensuada entre la empresa y el periodista. Ahora, cuando un periodista de un medio que ellos dicen que es kirchnerista cambia de radio, es un acto de censura. Perfil.com Nelson Castro se muda a Radio Continental. Los cambios se suman a varias de las movidas radiales que afectaron a Mitre en los últimos días. Marcelo Sloto-Biasda anunció a fines de 2012 que no seguirá al aire en el vespertino de la radio del Grupo Clarín. Ernesto Tenenbaum también se desvinculó de Mitre y pasaría a la rock and pop. Marcelo Longobardi ocupará la primera mañana de Mitre tras haber sido desplazado de Radio 10. Dis supercomputer a la dificultad de la vanda supposedly Dorothy ve titulaplik.com Brych bridge son un acto de compra y la counterparts de la membrana de la primavera y las chineses en laند zonas de la gleichzeitig y las fiancuchas de la planta inducción Gracias por ver el video.